¡Suscríbete! Me va a perder un instante de su compañía y le prometo que yo voy a lograr que sus otras hijas, mis hermanas, también lo quieran y lo perdonen y quieren estar a su lado parecido. Yo lo único que quiero es que me dejes quererte. Lala, vamos a resolver el problema con Perla. ¿Te parece? Yo no quiero a mi hija en medio de una batalla sin fin. Ella ya ha tenido bastante. Si de verdad la quisieras como tú dices, le darías un hogar y una familia. Mira, Perla me ama y me ve como su mamá. Y si tú quisieras, ¿podrías enamorarte de mí? Yo no te amo. ¿De qué otra manera te lo hago entender? ¿Tú quieres un matrimonio así? ¿Ah? Sin amor, sin respeto, sin confianza. Pero yo sí te amo. Por eso es que hago lo que hago. Y, bueno, lo que pasa es que tú no me ves a mí como una mujer. Yo crecí en un hogar lleno de amor y eso mismo quiero para mi hija. Así que no insistas porque esto no tiene sentido. Esto no va para ninguna parte, Lala. Mira, vamos a buscar la salida donde todos seamos felices. Pasa, Coral. Estás en tu casa. Que puede ser tuya por unas horas. O por el tiempo que tú decidas quedarte. Muchas gracias, Eduardo. Tú puedes descansar en el cuarto de Andreina, Coral, mientras yo mando a preparar el cuarto de huéspedes. De todas formas, mi hija se va a quedar unos días con su abuelo. Sigue los problemas, ¿verdad? Nada, nada que no se pueda superar, Coral. Yo me siento muy culpable por todo eso, ¿sabes? No, no, no. Por favor, Coral. Tú no tienes la culpa de nada. Mi hija tiene que entender que su papá tiene derecho a rehacer su vida. Y si tú no eres mi pareja, será otra. Pero yo dudo muchísimo que yo pueda encontrar a otra mujer tan maravillosa como tú. Eduardo. Tranquila, por favor. Tranquilícete, que estamos hablando como dos buenos amigos. Al menos eso es lo que yo creo. No sé tú. Claro. Ay, ¿dónde estará Coral? Yo necesito hablar con ella. Yo no sé, no he regresado. Pero si Soledad dijo la verdad, tal vez esa muchacha no regrese a la casa. Ay, no, no, no digas eso. En este momento, Marco no resistiría algo así. Carmela, ten fe, ten fe. No sabemos lo que nos deparará el señor, ¿ah? Ay, no. Ay, Reinaldo, y falta tan poco tiempo para lanzar la colección. Yo sé que Marco no va a estar listo. Él no va a estar bien hasta ese momento. Así que voy a tener que suspender o posponer el evento. ¿De verdad piensas hacer eso? Sí. Y yo creo que es lo mejor. Pero eso sí, mucho cuidado con decirle a Marco porque eso él no me lo permitiría. Pero Carmela, si detienes el lanzamiento de tus joyas, le vas a dar la razón a la prensa y a la opinión pública. No sé, no sé, Reinaldo, pero es que yo me siento tan mal de ver a Marco sufrir así. Yo me siento sin fuerza, sin energía. Yo siento que no puedo más. No, no, Carmela, no te detengas. Lanza tu colección y demuéstrale al mundo que Marco cambió, que ya no es Azurbal Torres del pasado. Vamos, hazlo por Marco, ¿sí? Si intentas llevarte a Perla, me vas a ver obligado a desenmascarar lo que hicieron tú y Soledad con el registro. Tú no puedes hacerme eso, Ale. Tú no tienes pruebas. Tengo algo mejor. Le puedo pedir a Coral que se haga el examen de ADN para demostrar que ella es la verdadera madre. ¿Te atreverías? Yo sabía. ¿Todavía sigues enamorado de ella? Sí, lamentablemente yo no puedo mandar en mi sentimiento, pero de algo sí estoy seguro. Y de verdad no es por lo que siento, por Coral, que estoy tomando esta decisión, sino por lo que estoy pensando ahora. ¿Y qué es lo que estás pensando? Pienso que a pesar de todo lo que ha pasado, ella sería mejor madre para mi hija que tú. Tú no quieres a Perla. Solo te has servido para tratar de manipularme. Ale, no. Escúchame bien. Yo espero que tú hayas entendido bien todo lo que te he dicho. Y créeme, créeme que te conviene entrar en razón. Me conviene entrar en razón. Me conviene tragarme lo que siento y dejarte ir, ¿verdad? No lo voy a hacer porque no me da la gana, ¿entiendes? No lo voy a permitir. Coral, mientras tú descansas y pones tu idea en orden, yo voy a hacer algunas diligencias a ver si averigüen algún apartamento que estén alquilando y que no sea tan costoso. ¿Te parece? La verdad no sé si pueda descansar con todos estos problemas en la cabeza. Yo siento que todo esto es como una pesadilla, Eduardo. Coral, por lo menos haz el intento. Te hará bien. Y esta es tu casa. Y con toda confianza puedes disponer de la nevera, de la cocina, del bar, de lo que tú quieras, Coral. Pero esta es tu casa. No se preocupe, que no soy adicta a ninguna de las tres. No sé cómo agradecerte a todo. Aquí no hay nada que agradecer. Permiso. Coral, no sabes lo feliz que me hace verte en mi casa. ¿Aló? Sí, dime, Carmela. Eduardo, te estoy llamando porque estoy muy preocupada por Coral. ¿Tú sabes algo de ella? Sí, Carmela, ella está bien y aquí en mi casa. Pero que ella está muy molesta con toda la situación y no quiere hablar con nadie. Mire, Eduardo, no todo lo que se dice de Marco en la prensa es cierto. Dile a Coral que yo necesito hablar con ella urgente. Carmela, Coral está muy afectada con toda esta situación. Bueno, sí, está bien. Yo haré todo lo posible para que ella hable con ustedes. Pero dale tiempo. Está bien, como tú digas. Pero te agradezco tu ayuda. Necesito hablar con Coral cuanto antes. Gracias. Ay, Gusto. Hola, Telvina, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste. ¿Por qué? Muy angustiada. Coral estuvo aquí buscando a Topacio. Tu sobrina lo sabe todo. Esa pobre niña está destrozada. Sí, sí, sí. Yo estaba en la casa cuando mi hermana le mostró los periódicos. Coral está sufriendo mucho, pero eso era inevitable. Eso es una noticia que está en todos los periódicos. Lo sé. Lo sé, Gusto. Y mi Topacio va a leerla y va a saberlo todo, ella también. Y eso le va a causar mucho dolor. Y todo va a ser por mi culpa. No. Tú no tienes la culpa de nada. ¿Por qué dices eso? Es que yo toda la vida traté de ocultarle a Topacio la identidad de su padre. Pero es que esa muchacha es muy interca. Y un día insistió, insistió, insistió. Y bueno, yo le dije el nombre. Topacio sabe que el nombre de su padre es Adrú Baltor. Lo guardo en las gaviotas. Ay, estoy feliz, lagarto. Quedaron buenísimas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué opinas, qué opinas de esta pose de modelo? Ay, tío. Soradísimo. Ay, fachón, fachón. La verdad que te la comiste con tu doble papel. Qué linda. ¿Y esta? ¿Qué opinas de esta? Ay, tío. Cualquiera que le averíse que aquí hubo romance. Ay, tío. Es tan como para hacer una fotonovela que se llamaría el príncipe de la notaría. Ay, te imaginas. Ah, pues. Mira, vamos a ponerle diálogos. Ajá. Vamos a jugar. Ay, mi doncella. Desde que te vi... ¿Desde que me viste qué, mi príncipe? ¿Qué? Desde que te vi por mi notaría, he querido darte un... He querido darte un... ¡Latazo! Ay, no, lagarta, dame acá. Tú eres más ordinaria. Sí, querida. Ah, pues. Hola, Eileen. Pensé que estaba sola. Necesito encontrar a Darío con urgencia. ¿Qué pasó, Gorda? ¿Le pasó algo a Francisco? Ay, sí. Qué preocupada estás. Si te importara tanto, hubieses visto mejor lo que hacías y mi flaco no estuviera donde está gracias a la bala que le metieron por tu culpa y que casi lo matan, hipócrita. Pero yo todavía tengo un ajo bajo la manga y lo voy a sacar en el momento que menos te lo esperes porque yo no me voy a quedar sola y en la calle. No. Habré perdido una batalla, pero no la guerra. Permiso, Lala. Mira, mija, te traje una sopita porque con tanta discutidera no has comido nada. Toma. Gracias, señora Teresa, pero es que de verdad no me pasa bocado con tanta angustia y con tanta tristeza. Yo me siento la mujer más infeliz de la tierra. Mire, yo quisiera como morirme. Pero bueno, Gorda, ¿qué es lo que te pasa, tía? Yo ya no te dejé en paz con Francisco. No te fuiste a vivir con él. Te armandote ahí. Pero bueno, ya, pues. Se van a regreñar aquí. Y mira, Gorda, coge pausa porque me imagino que no viniste a pelear, ¿verdad? ¿Para qué estás buscando a Darío? ¿Qué pasó? Los médicos dicen que Francisco tal vez no pueda volver a competir ni a entrenar. Y bueno, él se enteró de eso y está como loco de la rabia y la tristeza. ¿Pero qué? ¿Cómo que Francisco no puede volver a entrenar? ¿Por qué? ¿Tú estás sorda? Además, no te metas. Elín, Francisco está muy mal. Se la pasa mirando el techo por horas. No me escucha. Por eso pensé que sería bueno que Darío hablara con él. Sí, sí, tienes razón. Darío es un mejor amigo. Él lo conoce más que nadie. Ayer, bueno. Ojalá que Francisco está empeñado en competir y no sabe el peligro que corre. Yo no sé cómo detenerlo. No tiene saldo. Pero yo sé dónde lo podemos conseguir. Vamos a buscarlo. Pero bueno, boya, vente, pues. No te vienes con nosotras. Para que la gorda me siga gritando. Ve tú y me llamo a seguro cualquier cosa. Dale, pa, yo te aviso. Ay, Sensei, tú me debes estar odiando por todo lo que te está pasando. Te caíste de tu pedestal, Asdrúbal Torres. Y ahora sí es verdad que nadie te va a levantar. Ni siquiera la mujercita esa que tienes de turno. ¿Por qué ella también va a caer en la ruina como todas las mujeres que entran en tu vida? Al fin de cuentas, estamos mejor sin ti, Asdrúbal. Coral nunca te va a perdonar. Y cuando una puerta se cierra, mil se abren. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Orlando Álvarez y vengo de parte de la revista Estrablanx. Estoy buscando a la señorita Coral Torres. Mucho gusto. Mucho gusto. Pase, por favor. Gracias. Justamente yo iba a comunicarme con el señor Campos para agradecerle el bello gesto que tuvo con mi hija. ¿Y será que Coral, se encuentra? No, no, ella no se encuentra. ¿Y usted es su hermana? Supongo. Ah, no. Gracias. No, no, yo soy la madre de Coral. Ah, caramba, caramba. Ya veo por qué Coral es tan hermoso. Como dice el refrán, lo que se hereda no se roba. Ah, yo puedo comunicarme con Coral para decirle que lo llame lo antes posible. Me parece muy bien, pero si no es mucha molestia me encantaría poder esperarla. Así aprovecho la oportunidad para comentarle un proyecto muy interesante en el que queremos incluir a su hija para saber si podemos contar con su colaboración y con su ayuda. Ay, pero por supuesto, está en su casa, siéntese. No, por favor, primero usted. Gracias. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata el proyecto? Bueno, ¿Me trae un jugo de naranja, por favor? Ya te lo traigo, señora. Gracias. ¿Y ese no es el señor Marco Antonio Vargas? ¿Será algo de la joya? ¿Adrúbal Torre? ¿Y ese no es el nombre de mi papá? Regresó al país, a la estafadora de Drúbal Torre bajo el nombre de Marco Antonio Vargas. Es socio de Carmela Guerra y está lanzando una colección de joyas y se presume que puede ser otra estafa. No. No, Lévalde, no puede ser. O sea que... ¿El señor Marco Antonio es mi papá? Con esa actitud no vas a lograr nada, todo lo contrario, mi amor. Cada día que pasa, cada palabra que dices, lo único que logra es hundirte más. ¿Qué quiere que haga, señora Teresa? Yo que me sacrifiqué, que me humillé, que fui sincera con Alejandro. Mire, yo lo quiero a él con toda el alma, igual que a Perlita. Pero bueno, yo creo que eso no ha sido suficiente para ganarme el amor de su hijo. Porque el amor no se impone, el amor no se obliga. Y tampoco es un premio de consolación por todos los sacrificios que uno hace. El amor nace, Lala, surge solito, poco a poco. Ay, señora Teresa, pero es que mire, yo, yo siento que mi vida no, no vale nada para nadie. Yo no he tenido ni un solo día bonito. Yo lo mínimo que me merezco es que Alejandro que sea me vea bonito. Mira, a mí todo este asunto me pareció un disparate. No tiene ni pies, ni cabeza, pero si en realidad tú quieres conquistar a Alejandro, tienes que cambiar de actitud. Bueno, ¿y qué tengo que hacer para ganarme el amor de su hijo? Toda esa pelea absurda por la niña, tus presiones, tus amenazas, eso lo único que hacen es alejar a mi hijo mucho más. No lo justifique, señora Teresa. Aquí la del problema no soy yo, es él, que jamás ha sabido valorar mi sacrificio, porque ni siquiera consideración me tiene. Este es un proyecto muy interesante, Soledad, en el que yo le garantizo que vamos a proyectar a su hija a las más altas esferas del modelaje. La vamos a consolidar como la modelo internacional de mayor proyección del país. Me imagino, y me da un gran alivio saber que Eduardo está con ustedes en este proyecto, él siempre ha sido un gran amigo y, bueno, ha ayudado mucho a mi hija. Bueno, realmente Eduardo no está en este proyecto. Bueno, porque don Ramiro ha tenido muchos problemas con él, de verdad. Usted sabe que él era su yerno, ¿no? Sí, sí, lamentablemente quedó viudo muy joven y con una hija, ¿no? Sí, lo que pasa es que los problemas personales siempre afectan el trabajo. Ramiro siempre se está quejando de que él es un mal padre, un hombre muy mujeriego, con muchos vicios, es una pena, muy irresponsable, en fin, es una lástima, de verdad. Ay, pero yo jamás me imaginé que Eduardo sería un... Yo tampoco jamás lo hubiese imaginado, pero a veces las apariencias engañan. Sí. ¿Qué le podemos servir, caballero? ¿Un cafecito? Ah, no, gracias, aquí estoy esperando una amiga. Perdónen la confianza, su amiga no será una rubia alta con... ¿Una rubia alta con los ojos verdes, así grandores? Esa misma, esa misma. Ah, ok, ella estuvo por acá, pero luego salió corriendo y ni siquiera se tomó lo que pidió. Ah, pero no dejó dicho nada para él. Sí, pero... le dejó algo para ustedes. Le pidió que diera esto. Con que así te capas, ¿no? ¿Perdón? a que ahora sí le acepto el cafecito, doctor? Si la felicidad no eres tú, seguro que es igual de hermosa. Yo lo dije y nadie me hace caso. Yo dije que la amarráramos, que la mandáramos a la Patagonia y que se la calaran los pingüinos. Pero ni en algo tan grave te puedes comportar. Ah, pues, ¿usted qué quiere? ¿Que yo llore? Para que todos ustedes piensen que yo sí estoy preocupado. Ay, Duque, por favor, esto es serio. Bueno, mi propuesta también, vieja. Pero a menos que se fatiguen los pingüinos y la manden de vuelta. No, yo contigo no puedo. ¿Cómo está, señora Teresa? Buenas. Buenas, buenas, buenas. Duque, ¿podríamos hablar a solas? Claro, te diga y para allá vamos. No, no, no se vayan, quédense aquí que Benjamín y yo ya estábamos saliendo. Vamos, Benjamín. ¿Ah, sí? Sí. Ah, claro. Ah, claro. Estábamos saliendo. Sí, bueno. En su casa. Gracias. Estén bien. Bendición, pues. Chao. y cuéntamelo todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue tu viejo? Bueno, ya, ya está en la casa que es muy bueno y lo sabe, Duque. Él logra escucharme, él sabe que soy su hija y me quiere. Ah, no. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste. Ya llevo todo el día tratando de hablar contigo. Supongo que para explicarme esto. Eso significa que que ya lo sabes todo. Estoy empezando a saberlo, tía. Y su cara de terror me lo está confirmando. ¿Este señor es mi papá, tía? Mi amor, mi amor, yo quería hablar contigo primero. Todo tiene una explicación. Este señor es mi papá y usted no me dijo nada, tía. Usted sabía que estaba al lado mío. Sabía que estaba jugando conmigo y no me lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto, tía? Mi papá Marco logró escucharme antes de que le diera la crisis. Y bueno, a pesar de que no puede hablar, hizo un esfuerzo enorme y me dijo la palabra más bella. Me dijo hija. Ay, Duque, al fin siento que no voy a estar sola en este mundo. No, hombre, que sola vas a estar. Bueno, tienes a tu vieja, tienes a mí. Escucha, en la vida hay sacrificio, eso es cierto, que tiene su presa, pero también hay recompensa y ahí está. Tú tienes el cariño de tu viejo, ese amor que tanto te hacía falta. Sí, y voy a luchar para que se mejore y para cumplirle todos sus deseos. Tú eres una buena hija y se ve que tu vieja te adoraba. Así como te adora la mía porque siempre pregunta por ti. No, hombre, ahorita es que vas a tener familia de sobra. Gracias, Duque. Gracias por darme la valentía para decirle todo a mi papá. Usted no debió ocultarme esto, tío. No se trata de un periodista fastidioso ni de un viejo verde, se trata de mi papá. Mi amor, mi amor, tienes razón. Yo no tenía derecho a callar, pero es que cuando ese hombre volvió a aparecer en tu vida yo me desequilibré. Yo le prohibí que se te acercara y si no te lo dije fue para evitarte este dolor. Pero no solo se me acercó, sino que hasta me puso a trabajar con él y usted lo sabía, sabía que me debía años de angustia, de desesperación, de ausencia. Me debe la muerte de mi mamá y la de mi hermano también. No, Pacio, eso yo lo sé porque tu mamá era mi hermana querida y yo siempre lo detesté por habernos la quitado. Bueno, pues entonces con más razón, tía, usted debió decírmelo porque esta rabia es asunto mío y usted no me vio permitir que ese hombre se acercara a mí y mucho menos pedirle real para Francisco. y mucho Pacio. Fueron las circunstancias, mi amor, yo no sabía qué hacer. Yo lo odio, lo odio, tía, lo detesto. Y este dolor que tengo aquí adentro no lo va a cambiar nada, nada en el mundo lo va a cambiar. Ay, Jasmín, en estos periódicos cuentan el chisme completo sobre Marco Antonio Astrubal Torres, el papá ladrón estafador de la Piedra Verde, ¿qué tal? Ay, sí, Rosita, pero él se va a hacer más famoso que el come gente. Ay, pero lo que me hierve la sangre es que la Isabelina nos robó esa primicia y a nosotros los periodistas ni siquiera nos nombran. Pero no, Rosita, deja, deja que la gallineta blanca se hace lleve todos los aplausos porque arriba, Rosita, arriba hay un dios. Bueno, pero si nosotras somos anónimas, la Isabelina está peor, esa está desaparecida porque de ella no dicen ni pío. Viste, Rosita, viste, que Dios ahorca pero no aprieta. Al revés, animal. Bueno, pero lo importante es que con todo esto nuestra venganza ya comenzó. Sí, ¿y cuándo comenzó? Mira, Rosita, ¿por qué tú no me dijiste que ya había comenzado? Y ahora vamos a hundir a la Carmela Guerra, a su atelier, a los socios y a todos sus protegidos y sobre todo a la mosquita muerta de la Esmeralda. Ay, claro que sí, Rosita, los vamos a hundir en el fondo del mar como el Terminator. ¡Ay! ¡Como el Titanic! ¡Burra! Ay, Rosita, pero película, es película, Rosy. Tú no estás solo, mi amor. Yo estoy contigo y voy a dar lo mejor de mí hasta verte de nuevo sano y contento, luchando por tus hijas. Tú te vas a recuperar, yo te lo prometo, así sea lo último que yo haga en esta vida. veo más allá de tu mirada un mundo lleno de ilusiones y quiero hacerte porque yo te amo. Yo soy tuya, Marco, y tú eres mío. Siempre mío. Y sé que el tiempo no ha podido sanar la herida que ha dejado. Veo más allá de lo evidente de tus temores y tu pecados. Yo siempre me imaginé que iba a tener a ese hombre frente a frente. Pero lo que nunca creí es que usted lo iba a ayudar a acercarse a mí. No, mi amor, no. Yo lo vi el día de tu boda y me le acerqué y me le enfrenté como una fiera y le exigí que nunca se acercara a ti. Pues por lo visto ese tipo es un buen domador porque convirtió a la fiera en cachorrito. Es que él estaba decidido a ganarse tu confianza. Estaba dispuesto a hacer de todo para recuperar tu cariño. Mi amor, él me dijo que era su última oportunidad y tú le creíste. Tú le creíste, tío, sabiendo que por su culpa se murió mi mamá, tu hermana. Discúlpame, tío, no trates de justificarlo porque para mí ese tipo está muerto. Hola, Coral. Ay, Tupacio, menos mal que te encuentro. Necesito verte, hablar contigo, me pasó algo terrible. Sí, a mí también. Ok. ¿En dónde nos vemos? Estoy en casa de Eduardo, nota la dirección. Ok, sí, 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 ya sé dónde es, nos vemos allá. Chao. ¿Vas, vas a encontrarte con Coral? Voy a darme un baño a ver si se me quita esta rabia. Y usted quédese aquí porque todavía tenemos una conversación pendiente. A ver, Duca, dime si no es belleza mujer. No, bella. Está como le da la gana. Si ella fue la que ganó a señorita belleza, lo que pasa es que ella renunció y terminó dejándole la corona al cerebrito de Amazona. Topacio Martínez. Sí. Y yo pasé coleado el matrimonio de ella y un loco de carretera la dejó botadísima en el altar. Es encantadora, Duca. Sí, encantadora. Pero es serpiente porque te dejó con la lengua afuera. Bueno, no te voy a negar que hacía mucho que no me pasaba esto, ¿no? No me sentía así atraído por algo. No estamos iguales porque a mí esmeralda me tiene igualito. flotando y escuchando campanita. O sea, pero parecemos un par de gafos hablando de esa mujer, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Yo tengo problemas. Yo sí soy macho domado. Es más, si es de ir a buscar el fuete y la cadena lo compro ya hay que ejercer. La última vez que nos vimos te dije que no quería saber más nada de ti. O será que yo hablé chino. Yo me acuerdo clarito de lo que dijiste la última vez, Francisco. Igual me vas a tener que votar mil veces, no me importa. Tú sigues siendo mi pana, mi amigo de siempre. ¿Qué quieres? Pasaba por aquí para saludarte y para ver cómo te sientes. Bueno, pues entonces estoy bien y me doy por saludado. Te puedes ir cuando quieras. Qué bueno que te sientas mejor. Entonces, así puedo pedirte un consejo de alumno maestro y eso sí no me lo voy a negar, ¿verdad? Explíquete mejor porque no te estoy entendiendo. Sabes, estaba pensando en la competencia nacional y la verdad es que no me parece tan importante. De pronto no es el nivel que estamos buscando. Además, me dijeron que la organización Ikea era malísima. Yo creo que lo mejor es no competir en ese torneo. ¿Tú qué dices? No sé. ¿Tú crees que yo soy imbécil, Darío? A ti te mandó la gorra Michelle, ¿verdad? Bueno, Michelle, ahora crucemos los dedos para ver qué puede hacer, Darío. Ojalá él pueda convencer a Francisco de olvidarse de la locura esa de competir en el campeonato nacional. Eso va a estar difícil. Él se ha soñado toda la vida con estar y ha trabajado duro por eso. ¿Tú no te imaginas lo que significa para Francisco abandonar ese sueño? Ay, pero tampoco es que se la va a caer el mundo, Elín. O sea, ¿qué pasa si no va? Él puede ir al otro campeonato. No, Michelle, el próximo campeonato nacional es dentro de cuatro años y el sensei por la edad no puede competir en su categoría, estaría fuera. O sea, que si no compite este año, se acabó la película. Dios mío, ¿pero qué ha hecho mi flaco para que le pasen tantas cosas malas? O sea, él no se lo merece. Y lo peor es que yo no puedo hacer nada para regalarle lo que en tanto ha soñado. No es justo, Elín. Entiéndelo, Francisco. Está recién operado. Es muy delicado. ¿O es que caso no te interesa tu vida? Lo que más me molesta de todo este asunto es que tú te prestes para estas estupideces. Precisamente tú que sabes lo importante que es ese campeonato. Sí, yo sé lo que significa el campeonato para ti, pero es muy delicado. No estás en condiciones. Es muy peligroso. A mí no me vengas con discursitos, Darío. Tú mismo no renunciarías por nada del mundo a participar en ese torneo y sabes perfectamente que para mí es ahora o nunca. Entonces no hay forma de convencerte, ¿verdad? No, así que no insistan. Yo voy a seguir entrenando y así tenga que arriesgar mi vida, yo voy a participar en el campeonato nacional. Vieja, esa luna de miel, margarita, mar de fondo, playita, eso suena bien simpático. ¿Pero qué vas a saber tú de luna de miel? Si tú no te has casado. Un mentico, Benjamín, que se lleve su pamela bien puesta, no se le vaya a quemar la azotea, vieja. Pero vieja, me parece buena la idea, la playa. Tú tienes años que no vas a la playa, mamita. Pero ustedes hablan como si yo me fuera mañana de viaje. Ah, pues, yo no sé si mañana, pero igualito que sale a renovar su traje de baño que usted tiene en Matapasiones, no se nos vaya a pasmar, profe. Julián, yo no es un caso, de verdad. Ah, pues, vieja. Ríete mucho ahora, que si no eres mío, yo me voy a encargar de que no te vuelvas a reír nunca más. Pero vive que tú no puedes apoyar las malquerías de Andreina y desautorizarme. Coral, no tienes nada que ver en esto. Definitivamente tú te trastornaste con la modelito esa. Es que nunca te vi tanta devoción por una mujer, ni siquiera por mi hija Gabriela. Están listas las pruebas del lanzamiento del nuevo concurso. Y bueno, como usted me dijo que le avisara... Gracias, señorita. Permiso. Si quieres me esperas. No, no, por supuesto que te voy a esperar, porque aquí no se ha aclarado nada. Y me vas a escuchar, Ramiro. ¿Y esto? ¿Y qué hace la foto de Coral aquí? Yo llego temprano. Voy a escuchar Campanita y redoble con mi muchachota. Que te vayan en tu concierto, entonces. Seguro. Ay, Lala, Lalita, pórtese bien para que el niño Jesús le traiga su regalo en diciembre. Eso quiero, Duque. Mira, y que te vaya muy bien con la señorita Lentecito. Hola, Julián, ¿cómo estás? Pero profe, profe, ya va, déjela puro, que la señora Teresa no va a salir corriendo. Ajá. Yo bien, ¿no se ve, no se nota? Sí, sí, sí. Bueno, pase, puede que lo están esperando para cenar. Ya, pase, la comida está lista. Profesor. Hola, Alejandro. Llegó justo a tiempo. Mi mamá acaba de prepararle un plato especialmente para usted. Ajá. Escuchando, sin vergüenza. Hola, mi amor. Hola. ¿Y que me quita sopita? Papá, ¿qué está sopita? Justo, justo, disculpa que venga así, pero es que yo no puedo sola con tanta zozobra. Soledad está en la casa. Sí, sí, ella está en el cuarto, pero tranquila, ¿qué pasó? Esto pasó, se enteró de lo de su padre y sabe quién es y ahora está furiosa conmigo por haberselo ocultado. ¿Y dónde está ella ahora? Fue a verse con Coral. ¿Te imaginas justo? Ellas van a hablar y van a descubrirlo todo. Se van a enterar del resto, justo, se van a enterar. ¿Quién se va a enterar y de qué determina? ¿Qué hará Ramiro con la fotografía de Coral junto a las posibles concursantes? ¿Y se puede saber qué haces tú acá, Eduardo? ¿Estás trabajando tiempo extra o qué? ¿Tú puedes explicarme, Orlando, qué haces la fotografía de Coral en el escritorio? Sí, claro, ¿cómo no? Lo que pasa es que pues yo estoy muy interesado en que Coral participe en nuestro concurso. Esa mujer es un hembrón y sería una verdadera lástima no tenerla con nosotros. ¿Qué qué? ¿Cómo es el asunto? Coral en el certamen. Así como lo escuchaste, Eduardo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Coral es una maravillosa modelo y es una ricura de mujer que quiero ver brillar en nuestro concurso. Además, así la puedo tener más cerquita de mí o me vas a negar que no es un caramelito que vale la pena. Te equivocaste, Orlando. Con Coral te equivocaste. Así que no se te ocurra meterte con ella porque me vas a encontrar de frente. Ay, pobre idiota. Te vas a morir el día que me veas del brazo de nuestra modelo preferida. Imbécil. Te advertí que no te acercaras a mi familia. Soledad, Eitelvina es mi amiga. Esta mujer no puede ser amiga de nadie, justo. O se te olvida que su hermana fue la amante de mi marido. En mala hora, esta alcahueta se metió en mi cama. Un momentico, Soledad. Grita, insulta, haz todo lo que te dé la gana para desahogar tu amargura. Pero la memoria de mi hermana la respetas. Mi mayor recompensa es que ella tampoco tuvo paz. Así que de una buena vez ya que viniste. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué haces tú aquí? ¿Acaso tiene que ver con Eduardo? ¿Tú volviste con él? No, no, nada que ver. Lo que pasa es que no quiero regresar a casa del señor Parcas y tampoco quiero regresar a casa de mi mamá. Yo no sé qué hacer. ¿Pero y eso por qué? ¿Qué pasó? Que finalmente me enteré quién es mi papá. ¿Qué? Sí, ni te imaginas quién es porque cuando te lo cuentes te vas a quedar loca. ¿Tú por qué la defiendes, Justo? ¿Es que acaso esta mujercita te ofreció algo? ¿No te das cuenta que ella ni siquiera tiene dignidad para hablar con nosotros? Te equivocas, Soledad. Sí que la tengo y quizá mucho más que tú. Tú te crees la todopoderosa y no eres más de una egoísta ciega incapaz de ver tus propios errores. Y tú eres una desgraciada, una envidiosa que siempre quiso tener lo que yo tenía, una familia, un esposo. Pero como no me pudo sacar nada, me diste a tu hermana de por medio. ¡Basta, Soledad! ¡Basta! Porque si yo estoy aquí es por una muy buena razón, por mi sobrina Topacio, que es la otra hija de Asdrúbal, la que tuvo con mi hermana Alfonsina. ¿Y el señor Marco Antonio Vargas es tu papá? Sí. No. No, Coral, eso no puede ser. Yo también quisiera que todo esto, que todo esto fuera una mentira, pero no. Mi mamá me contó todo hasta salir en la prensa. No, 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 pero es que tú no me estás entendiendo, esto es imposible. Yo sé que parece increíble. Sí, es increíble, pero es así. No, es que yo no puedo con esto. Son demasiadas cosas en un solo día. ¿Qué pasó, Topacio? Es que yo también me enteré hoy de quién es mi padre. Lo leí en la prensa y es la misma persona. Ese que se hace llamar Marco Antonio Vargas. Así que tu hermana le parió una hija a ese desgraciado. Jamás pensé que llegarían a tanto. Y pensar que en algún momento tú fuiste mi amiga es que tanta hipocresía me repugna. Vas a la guardia, Soledad. Y comprende mi preocupación. Que me imagino que debe ser la misma que tú tienes. Que Coral se haya enterado de todo y de la peor manera. Por el periódico. No seas igualada, por favor. Los asuntos de mi familia los resuelvo yo. Pues Topacio también se enteró. Y la situación es bastante difícil. Era precisamente eso lo que estaba hablando con Gusto. Piénsalo, hermana. Quizás en este momento ya Topacio y Coral saben que son hermanas. ¿Es que ya se conocen? Sí. No se puede tapar el sol con un dedo, Soledad. Para bendición de ambas se conocen y se quieren aún antes de saber que eran hermanas. Mi hija no puede aceptar como amiga a una bastarda. Ella no puede tener como hermana a la hija de una cualquiera de la mujer que destrozó mi matrimonio. Coral es adulta y supongo que tomará la decisión que considere correcta. Pero en cuanto a ti y a mí, Soledad, si me buscas nos enfrentaremos porque yo no te voy a permitir que atropelles a Topacio. Ella no tiene la culpa de los errores de Azdrúbal. Dile a esa bastarda que no se acerque a mi hija, Telvina. Te lo advierto y ahora fuera de mi casa. Claro que me voy. ¡Llántate de aquí! Por supuesto que me voy. Pero recuerda, Topacio es intocable. Así es que ni la niñez. esa desgraciada se atravesó mi camino. No me digas que no porque es cierto. Cada vez que te hablo de matrimonio terminas hablando del clima. Pero bueno, mi amor, ¿por qué me reulles tanto? Es que no es fácil para mí, Benjamín. Mira, apenas intento mencionar solo a los muchachos, ellos empiezan con sus bromas y... No sé, pero yo siempre que les toco el tema los veo felices. No, sí, están fascinados. Lo que pasa es que ahora andan con el jueguito ese de que... Bueno, de que tú tienes que pedirles mi mano. ¿Tú te imaginas? O sea, unos viejos como nosotros en ese trance de estarme pidiendo un matrimonio. ¿Cómo que viejo? ¿Qué es eso? Viejos no, pasados jóvenes, ¿no? Y nada de trance, mi amor, nada de trance. Ahora, ya que lo dices, oye, me parece muy buena idea, me parece apropiado, ¿sí? Le voy a pedir tu mano a los muchachos. ¿En serio? Tú sabías esa verdad tan importante y no me la dijiste, Justo. Tú eres mi familia, tú me debes fidelidad a mí, no a esas mujeres. No, no, yo no lo sabía. ¿Y de haberlo sabido qué? ¿De qué te hubiese servido saber que Alfonsina había parido dos muchachitos? Para odiarla con más fuerza, Justo. Inclusive a Estelvina que decía ser mi amiga, la tan falsa. Estelvina fue la que más sufrió. Se quedó con dos muchachos y sin tener cómo mantenerlos. Y encima, te perdió a ti su mejor amiga, su compañera de toda la vida. Sufrió lo que tenía que sufrir por hipócrita, por mentirosa. Y le voy a decir a Coral que no puede ser amiga de esa bastarda, se lo voy a advertir. No, 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 eso sí que no. Esa muchacha no tiene la culpa de ser hija de Estrubal Torres y es amiga de tu hija desde hace mucho rato. Eso es un accidente, justo, una circunstancia y así lo tiene que tomar Coral. Pero por Dios, deja a tu hija tranquila, deja que decida lo que quiera. Piensa por un momento que ella no solo está odiando a Estrubal Torres, sino también a ti. No, Coral no me puede odiar a mí, yo soy tan víctima de las circunstancias como ella. Somos hermanas. Sí, me imagino que sí. ¿Tú pasión? Cuando yo nací, mi mamá estaba casada con él. Eso quiere decir que la engañó con tu mamá. No, bueno, en todo caso, ese desgraciado jugó con las dos y ahora viene muy tranquilo a querer enmendar todos los errores que cometió. ¿Por qué dice que ella se murió por su culpa? ¿Es que acaso él... No, no, no. Él no la mató, si es lo que estás pensando. Lo que pasa es que cuando él abandonó a mi mamá, mi mamá salió detrás de él corriendo a querer resolver todo y... y fue allí que tuvo el accidente y fue cuando murió. ¿Cuántos años nos ha hecho a Estrubal Torres? Otro protector. ¿Y sabías que yo tuve un hermano morocho? Un hermano bellísimo. Bueno, él... él... nació con... con una deficiencia cardíaca y, bueno, mi tía no se podía ser responsable de los gastos mientras ella, sin vergüenza, andaba por ahí dándose la buena vida. O sea que... tuve un hermano que no conocí. tú pasas, tú sabes cuántas noches yo soñé con tener una hermana. Y mira de la manera más triste que me vengo a enterar que tengo una hermana y una tan especial. Bueno, pero eres mi hermana, Coral, y eso nadie lo va a cambiar. Y lo que sí van a cambiar son los planes de ese señor porque él jamás me va a ver arrastrada agradeciéndole los cuatro centavos que invirtió en nosotras. Mi perdón no se compra. No, ni el perdón ni el cariño y mucho menos las lágrimas que derramamos por culpa de ese señor. El beso de la vida que necesitas lo guardan las gaviotas en el cielo Así que levanta y vuela que yo te ayudo que la esperanza nunca cae en la oscura Tú puedes seguir